Atráiganlo con comida. Hombre, ponle comida allá afuera. Ponle comida allá. No les va a acercar. Se va a ir a nuestra mesa. Se va a ir a nuestra mesa y ahí está mi voz. Bueno, ya es con tu comida. Alguien para ir. Se los van a rebretar. Se re es tu. Mi compadre, a ver si no le sube el azúcar. Porque eso de que camina con bastón. No lo hubieran visto ahorita como corrió. Ni se trajo el bastón. Ni se trajo el bastón. Lo dejó allá. No se mata con que era de este.